Y pa' la calle hoy salgo otra vez Ey, me gustan las dos Pa' mi cama nos vamos los tres Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es lo que siento No me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es lo que siento No me dejo dormir Y hola, hola Que hoy sueñe bonito, que hoy sueñe contigo Y hola, hola Que hoy sueñe bonito, que hoy sueñe contigo Ey, que la nota no se note Tú sí sabes, no te agotes Pa' los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril, solito por la maglera Y un flopezo como John Eddie Mucha money, pero Los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el balcón no se siente tan alto Todos quieren la fama, todos quieren el cuarto Y yo Que cambiaría la gloria y mi riqueza Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Ey, ey Pichando y dando palos como Tani Soy friendly En la miga, en el peño de todas las cani Lamborghini en PR, el bugete en Miami Campeón con también hermanos de los Yanni Domingo, te frankly, que tú no ves el Tani Ey, tú no ves el Tani Las estrellas brillan de noche Y se esconden de día, ey Todos hablan de mí Sin saber mi biografía En la vida todo se paga, nada se fría Mientras tanto ya lo sigo a Ruli Después de cenar en Sofía Hoy le meto a otra confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Ey Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño bonito Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño contigo Más maquil Más maquil Gracias por ver el video.